Hola, ¿alguna vez te has preguntado por qué ese sistema del 1 al 10 en calificaciones? ¿Alguna vez te has sentido mal porque reprobaste una materia? ¿Porque sacaste un 3, un 5, un 6 o hasta un 8 incluso? Hoy vamos a hablar acerca del desempeño académico y del por qué no te debes de sentir mal si reprobaste o tienes bajas calificaciones. Hola, yo soy el profe Beto y el día de hoy vamos a hablar acerca de las calificaciones. Te voy a platicar una anécdota que me pasó hace algunos días. Llegaba yo al salón de clases y encontré a un niño llorando afuera. Estaba con su mamá. Al entrar al salón fue muy fácil percibir lo que platicaban. El niño lloraba porque había sacado 8 de calificación. Ese día habían tenido junta de padres de familia y les habían entregado las boletas. Su mamá le decía, hijo, un número no te define. Un número no define lo capaz que puedes llegar a ser en alguna materia. Un número no te define como ser humano. Y eso es muy cierto, chicos. Un número no te define. Ni como ser humano, ni como ser académico. Ahora, ¿cuál es la importancia de sacar un 1, un 10, un 9, un 7, un 5? ¿Aprobar o no aprobar la materia? La única importancia ahí es precisamente el trámite administrativo. El poder obtener un documento que acredite que tú pasaste esa materia. Que eres apto para conseguir las habilidades necesarias en esa materia. O los conocimientos necesarios. Sin embargo, aquí cabe resaltar que el aprendizaje es más importante que un número. Un ejemplo. Si yo, en matemáticas, saco 9 de calificación. Pero de verdad no aprendí nada. El 9 lo saqué porque copié en un examen. Porque entregué mis trabajos y fui responsable. Entonces, ahí cabe resaltar que yo fui responsable. Tuve los valores éticos, en una parte, para entregar responsablemente mis trabajos, aunque no haya aprendido nada. ¿Cómo es que mis trabajos me lograron ese 9? Porque la condición del profesor siempre es, entrégame el trabajo y te doy una calificación. Es decir, a través de un trabajo obtenemos una recompensa. Ese sistema puede funcionar en algunas ocasiones. Sin embargo, a la larga se vuelve frustración. La frustración de obtener una calificación que no esperábamos. Ahora, regreso al ejemplo. En matemáticas yo saqué 9. Copié en los exámenes y los trabajos me ayudaron a hacerlos. No los hice yo solo. Entonces, ¿de verdad merezco ese 9? Administrativamente, tal vez. Porque fui responsable, entre comillas, al entregar los trabajos, aunque alguien más me haya ayudado. O aunque se lo haya pedido a alguien que me los haga, que me los haya hecho. Y fui muy inteligente y hábil para copiar en el examen sin que nadie se diera cuenta. Entonces, ¿ahí qué resaltamos? Resaltamos una habilidad de engaño. Una habilidad o una destreza para otro tipo de cuestiones que no son precisamente las matemáticas. ¿Qué pasa con el niño que, por ejemplo, sin querer se enfermó el día del examen y no pudo ir? Pero él estudió, él aprendió. O él se hubiera podido responder el examen correctamente. Sin ningún problema hubiera sacado un 10. Hubiera tenido todas las respuestas correctas. Por su mala suerte, el día que tuvo que entrar al trabajo había tráfico para llegar a la escuela. Y no llegó y no lo dejaron entrar. Entonces, ese niño tuvo muchas faltas. En repetidas ocasiones no pudo entregar trabajos, no pudo presentar uno que otro examen y reprobó. Pero ese niño, al salir de la escuela o al egresar o incluso al ser dado de baja por reprobar, él salió con un conocimiento. Y entonces ahí es donde tenemos que evaluar qué es más importante, el número o el aprendizaje. Es decir, la calificación o el aprendizaje. Cuando vayamos a un trabajo a pedir o a solicitar un puesto, obviamente el número va a ser más importante. Pero cuando yo esté elaborando en esa empresa, no voy a saber hacer las cosas. ¿Cuántas personas no trabajan sin tener un documento que evalide o certifique sus habilidades y conocimientos? Hay muchas personas. A mí me pasó. Yo fui una de esas personas. Alguien me dio la oportunidad de dar clases y pude hacerlo. Aunque no tuviera un título, aunque no tuviera una certificación que dijera yo sé hacer esto. Aunque no tuviera un 10 en mis boletas de calificaciones. Entonces, ahí hay que valorar la situación. No para todos aplica lo mismo. Pero quiero dejar en claro que muchas veces es más importante o quiero decir que tal vez 99.9% el aprendizaje es más importante. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, yo te aconsejo, no busques un número. Busca un aprendizaje. Otro ejemplo. Estamos tan acostumbrados a que alguien nos evalúe, a que alguien valore nuestro trabajo o intentar que alguien valore nuestro trabajo. La siguiente situación. Muchas veces con mis alumnos, cuando les dejo un trabajo, un ejercicio, una tarea. Al terminar el tiempo para realizar y entregar esa tarea, vienen y me dicen, profe, ¿está bien? Y la reviso y les digo, ¿eh? ¿Está bien? ¿Muy bien? ¿Perfecto? Vas aprendiendo. Échale ganas. Vas bien. Y se me quedan viendo así de... Este... ¿No me vas a firmar? ¿No me vas a poner una carita feliz, por lo menos una firma? Y ahí es donde yo digo, mmm... No es necesario. No la necesitas. Tal vez, en la parte de la motivación extrínseca, que se refiere a que algo más, algo externo te motive a hacer las cosas. Tal vez sea necesario, pero yo no acostumbro a hacer eso. Porque los acostumbra a tener una recompensa. La recompensa va a estar aquí, nuevamente, en el aprendizaje. ¿Qué pasa en nuestro sistema educativo en México, por ejemplo? Esto de las calificaciones también nos lleva a competir demasiado. Demasiado nos lleva a competir como alumnos. Y hay personas que se molestan mucho porque su compañero saca un punto o décimas más altas que él. Hay otros que no. Incluso que felicitan a su compañero. Ay, qué bueno que sacaste una calificación mejor que yo. Yo voy a superarme para alcanzarte. En ese sentido, la competencia es buena. Pero, por ejemplo, si yo me molesta mucho que mi compañero saque una calificación más alta. Y siempre estoy compitiendo por ese número. Volvemos a lo de los números. Ya no es sano. Ni para mi aprendizaje, ni para mi salud emocional, ni mental. Ya no es sano. Porque yo voy a estar buscando siempre el número, siempre el número, siempre tener un mejor número. Acomode el lugar. Así haga trampas y empuje a mi compañero. Le rompa la hoja para que no entregue el trabajo. No. Si me dice... Me manda un mensaje y me dice, oye, dile al profe que voy a llegar un poquito tarde, que me deje pasar. No le digo al profe. Ahí sí ya son cuestiones muy malas, muy negativas. No debemos de llevar la competencia a un nivel académico tan profundamente. Porque la competencia es buena en algunas actividades académicas, didácticas. Sobre todo con niños. Y en algunos casos son unas actividades muy dinámicas. Pero no siempre. No siempre es bueno. El alumno siempre va a estar esperando que lo recompenses con algo. Que al entregarle un diploma, un reconocimiento, él se sienta superior a los demás. Hay alumnos que así han hecho. Hay alumnos que eso sienten a veces. Y cuando llegan a otro curso, o con otro maestro, o con otros compañeros. Y él piensa que el número lo define como el mejor alumno de todos. Y llega al salón donde hay otro alumno que tiene más conocimientos y habilidades que este chico. Entonces ahí es donde se frustra. Porque él pensó que el 10 lo definía como el mejor. Y no, en realidad nunca es así. Todo depende de las circunstancias. De la materia, del profesor que te evalúa. De las actividades a realizar. Y principalmente de si aprendiste o no. El número no los define. Otro concepto muy importante es que no siempre vamos a necesitar de todas las materias. Muchas veces, o en todas las escuelas, quiero atreverme a decir, nos imponen un programa de materias. Lo que llamamos una tira de materias. O una trayectoria ideal de materias. Tenemos que cursarlas todas y pasarlas todas. Sin embargo, hay materias que son básicas. Y hay materias que son complementarias. Hay materias que son optativas. Hay materias que de planos, bueno, no vamos a poder con ellas. ¿Por qué? Porque cada alumno aprende diferente. Cada alumno tiene intereses diferentes. Cada cabeza de cada alumno es un universo diferente. En mi caso, por ejemplo... ¿Está temblando? Maldición. En mi caso, por ejemplo, yo nunca he requerido de hechos históricos. De saber cuándo nació fulano. De saber cuánto nació mengano. De saber qué hicieron y en qué momento lo hicieron. Ese tipo de datos yo considero que nunca me van a servir en la vida. Tal vez para una plática, tomándome un café con amigos, con la familia. Tal vez para mencionar un chiste, recordar alguna fecha. Hacer plática, vaya. Pero en realidad, a mí no me va a servir o nunca me ha servido aprender historia. Y agradezco que nunca me haya servido para nada. O muy poco, en realidad. Porque para lo que yo hago, pues nunca me ha sido útil. Pero cada quien es diferente. Volvemos a lo mismo. Si yo quiero ser ingeniero, soy bueno para la ingeniería y para las matemáticas. ¿Me gusta? ¡Qué bueno! Ya la hice. Ya puedo ser lo que quiero ser. Y dedicarme a lo que quiero ser. Pero si no lo soy, preferiblemente escoger otra carrera. Y no perder el tiempo ahí. Desafortunadamente, el sistema nos exige que pasemos todas las materias. Y hay que llevarlas lo mejor posible. En mi caso, en historia, yo no podía. Entonces, tuve que leerme libros. Tuve que contestar cuestionarios. Tuve que hacer exámenes extraordinarios. A título de suficiencia para pasar las materias. Y esa es mi realidad. Y así lo pasé. Y puede ser la realidad de muchos. Y así tiene que ser. Ahora, ahí te voy a dar un ejemplo práctico. Juanito es un alumno que siempre es regañado por su maestra porque no puede sumar. Es incapaz de sumar. A él le cuesta mucho juntar dos números y crear una nueva cifra. Sin embargo, Juanito escribe todas sus emociones en su libreta. Acentúa correctamente. Usa puntos y comas de manera excelente. ¿Qué necesita Juanito en este caso, académicamente hablando? ¿Que sus padres contraten un profesor de matemáticas? Inciso A. Inciso B. ¿Que sus padres le contraten un profesor particular de español? Inciso C. ¿Castigarlo cada vez que no pueda sumar para que se esfuerce a aprender? Inciso D. ¿Contratar un profesor de español para explotar sus habilidades lingüísticas? Y buscar una manera o método o técnica, llámese de igual manera, que no estrese a Juanito, que no lo presione y que le obligue a aprender sistemáticamente o sin querer, como decimos, a sumar, debido a que eventualmente va a necesitar esa habilidad en la vida. La respuesta es la D. No hay que obligar a Juanito a sumar de manera estresante, de manera... No hay que presionarlo. Hay que dejarlo un poco. Hay que intentar que el profesor particular o que la maestra o el maestro de su escuela encuentre una estrategia adecuada para que Juanito no se aburra y sistemáticamente o en automático con alguna actividad técnica, juego, dinámica, él pueda aprender a sumar sin la misma dinámica de siempre de... A ver, te pongo el número de arriba, el número de abajo y haz la suma con tus dedos, con lo que puedas. Eso es aburrido para los niños. Para los adolescentes también, en el caso de las ecuaciones, algún otro tipo de sistema matemático, también va a ser pesado. Entonces, con los niños, en este caso, Juanito es un niño de primaria, hay que hacer eso. Hay que intentar que sea lo menos estresante el aprender a sumar y explotar sus habilidades más fuertes para que él vaya encontrando un camino y una dirección. En general, ¿qué podemos concluir? Nosotros somos seres humanos, tenemos errores, aprendemos de manera diferente. Necesitamos que sí nos guíen, que llevemos una dirección. No necesitamos ser definidos por un número. Sí necesitamos ponerle atención y prioridad al aprendizaje antes que a la calificación o las calificaciones. Muchas gracias, yo soy el profe Beto y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Por cierto, síganme en Twitch, en el profe Beto Gaming, que estoy haciendo directitos cada jueves y cada viernes por lo menos una hora o dos horas de juegos retro, Asia Mythology, PUBG Mobile, etc. Y lo que me vayan pidiendo. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!